Muy buenas noches, con grandes expectativas se esperó esta primera película de Juan Luis Guerra con la producción de su hijo Jean Guerra. Veamos más detalles a continuación. La película animada del cantautor Juan Luis Guerra rompió récord de asistencia en su fin de semana de estreno en el país, logrando 26.800 admisiones y llevando a abrir salas de tandas adicionales para poder recibir a todo el público. La cinta cuenta con voces de Luis Fonsi, Joy Huerta, Juanes, Karen Martínez, José Guillermo Cortines, Adalgisa Pantaleón, Amedia Vega, el propio Juan Luis Guerra, entre otros. Magali Febles es la nueva directora del Miss Universo El Salvador, según anunció la organización y posteriormente la propia esteticista. Febles, quien también dirige la franquicia dominicana, se encargará de encontrar la representante de El Salvador para el Miss Universo de este año, que tendrá lugar en México este 28 de noviembre. A propósito de este tema, Amelia Vega aclaró que no fue dirigida por Magali, ni que ésta estuvo involucrada en tiempos de su preparación cuando recibió la corona del Miss Universo 2023. Esta explicación se debió a que su nombre salió a relucir entre las reinas preparadas por Febles en la cuenta oficial del Instagram del Miss El Salvador. La cantante urbana dominicana Tokisha se convirtió en la imagen de la campaña 3 Gaultier de la casa francesa Jean-Paul Gaultier, que también incluye la voz de la rapera. La artista ha estado presente en múltiples ocasiones en desfiles de la casa, complementando su carrera musical con su pasión por la moda. Fue presentado este lunes el proyecto musical llamado Sustancia X, que incluye varios pilares de la música urbana. Nosotros siempre expresamos lo que vemos, lo que sentimos, lo que vivimos día a día, en lo cotidiano del barrio, y ahí le entregamos una canción a Luisito, Luisito es mi amigo, mi hermano. El debut se realizó con la proyección del videoclip de Black Jonas, llamado Con el mismo nombre. Y este innovador proyecto incluye otros urbanos como Químico Ultra Mega, Hasta aquí las informaciones del mundo del arte y el espectáculo. Buenas noches.